Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Muy buenas, estamos aquí en otro directo esculpiendo un poquito, bueno ya sabéis que llevamos bastante tiempo que empezamos esta figura, sobre todo porque me la han hecho en muy pocos streams, pero vamos a terminarla, vamos a terminar esta figurita, más o menos es una figura hecha de forma rápida, ya sabéis que aquí son un poquito más sketches y demás, y nada, vamos a terminarla un poquito, vamos a hacer algunos detallitos, tal, y luego lo meteremos ya para impresora, ¿vale? Y os enseñaré cómo ha quedado o cómo queda impresa, ¿vale? O sea, en el canal de YouTube, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, que funcione, a ver, ¿vale? Sí, sí, se me escucha, así que también deciros que estoy con la tableta nueva y no me hago a la presión de la tableta nueva, ¿vale? O sea, es un poco extraño, es un poco extraño y no me hago mucho a la presión de la tableta nueva, no estoy en mi salsa, ¿vale? Entonces, si veis que me cuesta un poco más de lo normal, es por eso mismo, ¿vale? Entonces, no... Bueno, que no penséis que me he vuelto lento o cosas de esas, ¿vale? La tableta... Quiero como pillarle el truquillo, pero no le pillo el truquillo, ¿sabes? No le pillo el truquillo. Pues nada, y si veis que estoy mirando para abajo es porque es una tableta con pantalla, ¿vale? O sea, ya sabéis que para esculpir me gustan más las tabletas... Las tabletas, joder, ¿os acordáis del último stream? Donde todo esto más o menos lo hicimos y donde se nos borró porque creció ZBrush, ¿eh? Ese maravilloso momento... Vale, vamos a... Vamos a suavizar todo primero. Bueno, la intención aquí... La intención aquí es terminar un poco las cosas, ¿vale? O sea, como digo... Es que se me hace... Se me hace muy raro, tío. Es que se me hace muy raro. Es que además hacerlo en pantalla se... Y me diréis, ¿y por qué no usas la otra? Pues no uso la otra porque los fabricantes de tablets son increíbles, ¿vale? Y como que no pueden estar dos drivers instalados a la vez, ¿vale? Entonces, es como que por no andar quitando, poniendo, quitando, poniendo, quitando, poniendo, pues... Lo hago así, ¿vale? A ver si me acostumbro una vez. Es que no consigo pillarle el punto, ¿eh? O sea, me refiero, no... No le pillo el punto a esculpir con estas tabletas, tío. O sea, no... Bueno, antes tenía una y solía esculpir con esa bastante bien. Yo no sé si es la presión o... No lo sé. No os puedo decir qué es lo que se me hace raro en esta tableta. O sea... También os digo una cosa. El tapar la mano, el tapar la mano con... O sea, la pantalla, o sea, el modelo con la mano, es también un poco extraño, ¿vale? O sea... Para esculpir sigo prefiriendo tabletas sin pantalla. Para dibujar, evidentemente no. Para dibujar... Estas... Estas molan. A ver si llega un día en el que se pueden poner dos drivers de tabletas a la vez, tío. O sea... Mira que tampoco tiene que ser complicado, ¿eh? Pero... Pero joder... Vale, cualquier cosilla que vayáis queriendo decir, también podéis poner por ahí, ¿vale? Ya sé que también estuve escuchando... Bueno, estuve leyendo comentarios, ¿vale? Que ya suponía también de... De que preferís que hable y demás antes que ponga música y tal, ¿vale? He escuchado ahí algunos comentarios que es normal. Lo que pasa que... Pues eso, o sea, si... Si me vais poniendo comentarios en el directo y demás, yo contesto, hablo y tal. Pero... Mi intención era un poco más... Ser más práctico. Vale, pero bueno. Al final, aquí estamos. ¿Qué tal, tío? Oye, hoy a tarde si quieres... Lo que dijimos, ¿vale? O sea... Uf, se me hace muy raro la presión. O sea, se me hace raro la presión, ¿eh? O sea, uf... La presión de la tableta... No me hago, no me hago. O sea, es que... De verdad os digo que... Hmm... Hay algo que no me hago. No... Tendré que seguir esculpiendo con la otra tableta, ¿eh? Es que... Mira que lo intento y lo intento y lo intento, pero es que... Cago en la leche. Y me jode, ¿eh? Me jode porque es que... Digo, joder... Es nueva, tío. O sea... Bueno, también digo que... Lo pillé más que nada por dibujar, ¿no? Pero... Pero... Pero es que como no puedo tener las dos a la vez puestas, tío... O sea, eso me jode un montón, tío. Vale, perfecto, tío. Perfecto. Perfecto. A ver si... A ver si acabo todo pronto. Y te llamo. Ya. Jode. Próxima pausa publicidad. Pero si acabo de empezar. Es que, tío... Qué asco... Me da un poco de asco Twitch, la verdad. O sea... Cabo de la leche. Uf. Lo siento que esté... Un poco... En plan quejica, ¿sabes? Pero es que no... Es como que no me siento yo, ¿sabes? Con esta tableta. No, no, no. No voy al ritmo que me gustaría, ¿sabes? O sea, es... Intento acostumbrarme, ¿eh? O sea, me refiero... Fuera de cámaras... Dentro de cámaras, etcétera. Intento acostumbrarme y tal, pero... Es que aquí la presión está muy alta. O sea... Pero luego, a la hora de suavizar... Es como que está baja y... No lo sé, no lo sé, no lo sé. Perdónadme, o sea... Perdónadme por estos momentos de... De dudas. Es que al final, al cabo, pues... Es como que no quiero estar... Instalando y desinstalando ahí... Las... Las... Las tabletas, ¿sabes? Es que es un rollo, o sea... Imagínate... Hoy voy a hacer no sé qué. Venga, instalo una tableta. Hoy voy a hacer no sé qué. Instalo la otra tableta. O sea... Es que al final... Que, por cierto... No he vuelto a avisar por... Instagram. Joder... Se me olvida, tío. Se me olvida... A avisar por Instagram, tío. Vaya chapuza, ¿eh? ¿Cómo empezamos? Hay que solucionar esto del calor, ¿eh? Porque es que ayer, tío... Ayer salí empapado... Y hoy... Tiene pinta... De que voy a salir empapado, ¿eh? O sea... Las cosas como son, ¿eh? Hoy voy a salir empapado de nuevo. O sea... Sí... No. Bueno, cualquier cosita Si no, ya digo, eh Ya Pondré música o lo que sea Si queréis charlar de algo Ahora mismo Quiero terminar esto, vale También vamos a terminar el de Ratchet Que tenemos ahí empezado y tal Es que quiero sacar también Vídeos de impresión para el canal Y para eso tengo que terminar No sé por qué a veces me hace esta línea de aquí No sé por qué me la hace A veces Esto es por Fijaros Es por la topología Estas estrellas Se crean por la topología, vale Pues si os ocurre también a vosotros Pues Que sepáis que es Es normal Adiós Ya tenemos esto Esto es una de las mayores incógnitas Que tengo yo Con ZBrush Tío Que no sé Por qué me sale esa cosa La verdad Siempre que enciendo ZBrush Me salen los alfas al revés Tío ¡Tududú! ¡Tududú! ¡Bale! Hacemos un poquito los nudillos aquí Bueno, luego lo ideal sería aquí Lo ideal sería aquí Volver a hacer otra topología por encima Para corregir estos fallos de topología ¿Vale? Pero bueno, como digo Como es un sketch y tal, ¿vale? Tampoco no... ¡Buah! Hace calor, tío Oye, me vais a perdonar Se va a escuchar... ¡Uy va! Se va a escuchar aquí el ventilador Vale, pero es que... Esto es horrible, tío Esto es horrible Vamos a poner aquí Se escucha el ventilador ¡Buah! Es que se escucha... En los niveles de audio me pone que se escucha una barbaridad, tío Y mira que lo tengo como en paralelo esto, ¿eh? Pero... ¡Joder! ¡Uf! No sé cómo hacerlo, chavales No sé cómo hacerlo Ahí va ¿Qué le ha pasado a este dedo? ¿Está vacío? ¿O os...? ¿Qué ha pasado ahí con el arco del dedo? ¡Por Dios! Vamos a bajar un poco esto ¡Hombre! No sé si está vacío ¡Juraría que no estaba así! ¡Pero vamos! No sé si te escucho o sí! No sé si está vacío Gracias. Ok. Ya va cogiendo un poco de forma. Vale, al final daos cuenta que esta manica y todo va a ser muy pequeñita, ¿vale? Va a ser muy pequeñita, así que tampoco es que se vaya a ver una barbaridad. Y como digo, estamos con modelos medio sketches, ¿vale? O sea, que tampoco estamos aquí terminando los modelos, ¿vale? Como si fueran modelos finales. Ok. Se me hace raro, ¿eh? Se me hace raro la tableta, ¿eh? A ver, siempre intento tener un tiempo de adaptación, ¿eh? O sea, al final es normal que se hagan raro estas cosas. Lo que pasa es que se me hace muy raro, ¿sabes? O sea, tanto tiempo trabajando de la misma forma y tal. O sea... Y mira que no es la primera vez que esculpo, o sea, si fuera el primer día pues tampoco me preocupo. Pero, joder, no lo acabo de pillar, ¿eh? No lo acabo de pillar. Vale, poco a poco va tomando forma esto. Un poquito la mano, ya va tomando forma. ¿Por qué le pasa a esto? ¿Por qué se mueve así? O sea, es que... No entiendo nada. ¿Por qué se mueve por cachos ahí? Eso suele pasar a veces con una máscara que suele quedar como medio invisible. Y suele quedar a veces en Z, pero aquí me está quedando mucho, demasiado. Y suele estar a veces con una máscara que suele quedar como medio si fuera de atrás. Y suele estar a veces con una máscara que suele quedar como medio. Cualquier cosilla Id poniéndome por los comentarios Ok Vamos a ir rapidito Para terminarlo Que quiero terminar algunas cositas Antes de comenzar el nuevo curso Porque no voy a tener tanto tiempo Para terminar cositas Vale Queda un poco mejor resuelta Vale Vamos a Por ejemplo Bueno Hacemos un quick save también Por si acaso Si nos vamos por ejemplo Al comienzo Pues Vais a ver que Aunque sean cuatro toquecitos A ver si quiere ir al comienzo No quiere ir No quiere ir Se ha atascado Madre mía Que tampoco llevamos tantos Sabes Osea Que llevamos De stream Eh Cuanto llevamos Pues un cuarto de la esculpiendo Tampoco Mira fijaros Vale Fijaros al final Si duplico esto Solo para que veáis Al final Que Aunque le dediquemos un poquito Sabes Aunque sea un cuarto de hora Aunque sea Pues eso Veinte minutitos O lo que sea Ya mejoramos muchísimo Lo que es la La forma que teníamos Vale Hombre La forma que teníamos aquí Evidentemente Era una Estaba completamente roto Vale Evidentemente Joder Lo que está tardando Lo que está tardando Chaval Uff El aire 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 Vale Pues como podéis ver Aquí Bueno Aquí tenemos Hay que retocar Cositas Pero bueno Por lo menos Fijaros Vale Un poquito como Hemos cambiado Vale En poquito tiempo Hay cosas que mejorar Me refiero del dedo aquí Hay muchas cosas que mejorar Pero al final Lo que os digo Esto es Una semi sketch Vale O sea Tampoco lo toméis Como si fuera Yo que se que Vale Es un semi sketch Pero eso Si dejamos un poquito mejorado Pues Mejor que mejor Vale La mano Si que igual Un pelín más grande Así en general Un pelín más grande Vale, entonces, vamos a moverlo también, vamos a moverlo, es que os acordáis que crasheó todo esto, joder, es que aquí hicimos algunas cosillas también por aquí, hicimos algunas cosillas por aquí. Vale, voy a llevar esto un poquito más hacia la izquierda, para que asiente un poco mejor el peso. Eso es. Vale, y a esto, ¿tiene subdivisiones esto? Vale, a esto lo que voy a hacer es igual de un Dynamesh. Muy bien, ha quedado perfecto. Vale, le voy a hacer un Dynamesh simplemente para poder luego partirlos, ¿ok? Los partiremos por ahí, por cachos, y... vale. No me acuerdo ni lo que estaba haciendo aquí, bueno, la base era un poco para sujetar al personaje, ¿no? Pero no me acuerdo ni lo que estaba haciendo en otro lado. Vale, vamos a quitar este, este es el otro, ¿no? El antiguo, sí, ese es el antiguo. Ok, ¿este cuál es? Vale, este también es antiguo. Vale. ¿Y esto qué es? Ah, el ladrillo suelto. Vale, y esto es parte de la base, ¿no? Sí. Así. Ok. Vale, la tela de araña, vamos a hacerla también más pequeña. Voy a hacerla más corta. Como saliendo de aquí directamente, para imprimir más fácil, ¿vale? Vale, entonces... Vamos a trade aquí. Vale. Cebano de allí. Así, vamos a cambiar. Vale. 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 Vale, y este también vamos a igual hacerlo más corto, lo hacemos más corto, quitamos por ejemplo todo esto, y quitamos un par de aquí. Vale, y ahora vamos a moverlo como lo hicimos el otro día, bueno, otro día, en el último stream. Hacemos un tipo de smash. Henry, ¿qué tal, tío? Muy buenas. ¿Andas? ¿Andas por ahí o qué? Vale, ahí estamos. Vamos a separar la base, todo que sea la base. Hacemos un poligrupo con ello. Y ahora, esto es lo que hicimos el otro día, en el último stream, que es mover un poquito más recto el personaje, un pelín. Eso es un poquito. Ok. Un poquito más recto. También para la estabilidad de figura vendrá bien. Unas cosillas antes de seguir currando. Muy guay, muy guay, tío. Muy guay. Rematando cosas de esculpido, de figura o de algo así. Voy a marcar un poco más para que la impresión se vea un poquito mejor. Voy a marcar un poco más recto. Vale. Creo que también arreglé algo de aquí. Podría ser algo por aquí. A ver. Algo de las redes, puede ser. Aquí me faltaba uno, sí. Aquí me faltaba uno. Joder, esto también vaya putada, que no me di cuenta antes de esto. Aunque igual puedo moverlo, hacer la trampita un poco. A ver si puedo moverlo un poquito. Ya sé que es un poco la trampita, pero... La trampita un poco. Estuve moviendo un par de cosas también por aquí. Hice este también, me parece. Ahí está. Ah, actualización de links. Ah, vale. Bien, bien, bien. Sí, hoy... Bueno, he dicho antes que, bueno, como la gente... Algunos me han dicho, bueno, prefiero que hables y antes que ponerme música y no sé qué. Bueno, si estáis ahí, me podéis comentar y tal, echarlo a gusto, ¿vale? Pero, pero bueno, cuando estoy concentrado y cuando no hay comentarios o lo que sea, se me va a la cabeza a veces. O sea... ¿Qué tal, Shukito? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Aquí vamos, aquí vamos. Nada, pues voy a duplicar esto un segundo. Voy a coger la base de esto. Esto, por ejemplo. Por ejemplo, así, que tiene layers o algo así. Sí, vale, vamos a hacer vehicle. Vamos a quitar así. Bueno, igual, vamos a subir uno más, así. Vale, y lo voy a meter con un... Con un Curve Tube Snap. Tampoco voy a hacer nada especial, ¿vale? Vamos a hacerle algunas rayitas del traje. ¿Vale? Sin que sea nada tampoco especial. O sea, más que nada, no porque no sea especial, sino... Porque ya digo, como es un esto, un sketch, pues tampoco me voy a volver loco. Igual aquí he estado pensando como partirle la figura. Y si le hiciera aquí, no sé si va a quedar muy estético, muy dinámico. Pero hacerle como un cortecito aquí. Para luego justificar también el corte de la figura. Estaría guapo. Va a quedar un poco artificial ahí, pero... Bueno, si no, ya la haré... Ya apañaré. A ver, ¿dónde hacemos los cortes? Por ejemplo, por el sobaco. Hacemos unos cortecitos por el sobaco que... Que vengan por la... Por el costado, por aquí. A ver, por ejemplo. Si hacemos por aquí. Ahí va. ¿Vale? ¿Vale? Por ejemplo... Venga. Así está bien. ¿Vale? Hacemos un cortecillo así. Y luego por atrás también podemos cortarle... Podemos cortarle... Desde aquí. Igual hacia la patada de araña o algo... Por dentro, por supuesto, ¿eh? Por dentro, pero... Venga, vamos a hacer así. Por aquí y por la otra patada de araña. Vamos a quitar la base en un segundo. Ok. Y podemos, por ejemplo... Igual unir estos dos... Así. Vale, estos son rayas un poco genéricas, ¿eh? O sea, me refiero... Ahora... Ahora lo hacemos bien. Pero de aquí, por ejemplo... Pudiéramos... Vale. Vale, 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 vale. Venga, pues así mismo. Y la otra pata lo mismo. Voy a tener que ocultar... Una parte del... Modelo. Porque me da que no voy a tener sitio para hacerlo. Ah, sí. Sí, tengo así. Vale, y aquí subiría hacia arriba. Entonces tendría que girar por aquí, ¿no? O sea... Tendría que girar por ahí. Vale, más o menos. Por la mano también. Hemos hecho por el costado, ¿no? Sí, por todo el costado. Vale, y el costado... Aquí, ¿no? Era... Más o menos. Sí, por ahí andaba. Y luego de... De aquí hacia la pata. Vale, un segundo. A ver... ¿Tengo poligrupos aquí? No. Vale. Y de esta pata... Hacia adentro... Hacia arriba. Claro, es que no... Pasa por encima, ¿no? Vale, por lo menos... Nos deja ahí un poco de espacio. Por la pata de abajo. Vale, bueno. Más o menos el... Digamos... Va por... Por ahí. Entra por aquí. Vale, y vamos a hacer que entre en el traje como si... Si fuera... Como si fuera esto. Como parte del traje. Y luego juntamos estas de aquí. Y ahora juntamos después. Perfecto. Vale, pues vamos allá. Entonces... Ah, y la tila araña, es verdad. La tila araña. La tila araña. También le vamos a meter un patrón ahí a los ojos. Le vamos a meter un patróncito a los ojos. Vale. Vale. Vamos a hacerle el traje. El típico como el brazo, así como... Si estuviese saliendo como la... La tila araña ahí. A ver, vamos a darle la vuelta a esto. Gracias. Vale. Vamos a hacerle el traje. Vale, hago así Porque no quiero Sí, 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 la voy a imprimir, sí La cosa es que quiero hacer como Sketches aquí en el canal Imprimirlos Y llevarlos al canal y tal Es un poco la intención Para que la gente vea un poco el proceso Vale Vamos a hacer un Dynamesh Estoy haciendo todo muy sólido Como veis Para que no dé ningún problema luego a la hora de imprimir Ni nada Espera, que quitaba el quicksave Y ya me veo arrepintiéndome un rato más tarde Igual un pelín más fuera Un pelín más fuera Y ya me veo Suelen tener esto Sí, claro Suelen tener Un segundo Podemos hacer como que hay una unión entre los dos Nos vemos en el próximo Vale Eh, ¿quiénes los problemas vendrán? Ah, ya, hombre, sí, sí Eso evidentemente, pero cuanto más evitemos Pues mejor Cuantos más los evitemos mejor Vale Vale Haremos como que entra en el traje Y así Y este, por ejemplo Lo metemos para atrás Así, pegando con ese Y así, pegando con ese Y así, pegando con ese Vale, bueno Poquillo a poco Vamos ahí Vamos haciendo un poquito mejor Como veis Ya va encajando un poco más Este tendremos que meter aquí justo debajo A ver Vamos a bajar la intensidad Muchísimo ¿Qué pasa? ¿Por qué me hace ahora lento esto? ¿Por qué me está haciendo lento ahora? Ah, joder He bajado He bajado la intensidad de esto Vale 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 Yo, abraz Te he bajado la intensidad de esto Estoy like � ¿Veis? Ah, mierda. Esto también lo arreglamos en el anterior directo, que se jodió cuando se cerró el Z. Ya sabía yo que teníamos cosas que arreglar así. Vale. No recuerdo exactamente lo que era, pero... Vale. Vamos a hacer aquí lo mismo. Ahí. Vamos a meterlo por aquí. Ok. Vale. Hacemos esto. Cortaré el vídeo. Vale. Y seguiremos en otro capítulo más. Vale. Diferente. Para el canal. Aunque en directo estáis viendo todo en el mismo directo. Vale. Todo sea parte del mismo directo, pero... Estoy sudando como un cerdo, chaval. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Vale. Vale. Este hemos echado por detrás. Ahí estamos Un segundito Vale, tenemos en un brazo Vale, ahí la entrada Tenemos aquí en otro brazo también la entrada En el otro pie, en el otro pie Vale, pues todos los pies Podemos juntar todo esto Yo creo Hacemos un dynamics conjunto A ver, esto habría que hacerlo Más limpio, o sea, me refiero Lo haría más limpio Pero te lleva más tiempo en sumar geometrías Y demás, vale, o sea Te lleva mucho más tiempo Entonces, pues como digo Estoy aquí para esto Para hacer más un sketch Vale, entonces Pues aparte, si Os toca hacer a vosotros Por favor, hacerlo un poco más limpio O siempre que sea Profesionalmente Si es un sketch Pero bueno Ahí Ahí hacer un poquito Lo que Lo que queráis ¿Vale? Podemos, si queréis Aquí meter Una alfilla A ver Podemos probar a meter un surface Uff Escucháis mucho el aire O sea, me refiero Ahora se escucha mucho el aire Es que según aquí La El micro Joder, se escucha una barbaridad Pero no sé cómo escucháis vosotros A ver Vamos a poner un noise plug El X-Tile de toda vida Espera un momento Vamos a acercar esto Ah, no se oye Joder Vale, vale Pues así por lo menos sobrevivo ¿Sabes? O sea, joder Pensaba que se oía un montón Madre mía Pues nada, pues nada Un poco Aunque sea estoy un poco más fresco Porque es que Te juro que es que No puedo O sea, es que no No puedo Que quiero primar la calidad Del audio y todo Por encima de todo Pero es que Uff Es que es insufrible Vale Ah, que no tiene las subes sacadas esto Vale Vamos a sacar un segundo las subes Que es fácil De sacar Tengo poligrupos No sé Vale 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 Vamos a subir esto Así Vamos a subirlo Varias veces Voy a coger la parte de atrás Bueno Voy a coger la parte de adelante Así Eso es ¿Por qué me he quedado la parte de atrás? Ahí Vale Ahí un poquito Ok Voy a hacer Mask By noise Bueno, todavía Tengo que meter muchos polígonos Pero no sé cómo hacer Si hacia adentro Hacia afuera Es que Este X-Tile me gusta Pero Es muy fino O sea, es muy fino El X-Tile Oigo más mi propio aire Un zumbido ultra bajo Pero vamos Ni molesta Ah, genial Genial Es que así puedo estar un poco Porque es que Os juro que es que Estaba sufriendo Estaba sufriendo bastante Para suponer que tan planas Yo ni saco las V Cambio de los ángulos Y listo Sí, también También Lo que pasa es que Bueno, era tan sencillo Sacar las V de esto Que Tampoco No me va a suponer nada A ver Vamos a editar esto A ver Escala Offset Offset No Off thickness Si aquí pongo 5 ¿Por qué no? Vale Este es el radio Pero no se puede poner más O sea, se puede poner más fino Pero no más grueso ¿En serio? Joder ¿En serio no se puede hacer más grueso? Vamos a ver Stripes Espiral Puntitos Stone Ganito A ver Lo típico es el style Se puede ajustar el style En las opciones No, si estoy en las opciones No sé si estáis Viéndolas Es que Como es un esto Es una ventana emergente No me pilla La capturadora Pero no puedo subir O sea, no puedo Puedo hacer más fino ¿Vale? Fijaros ¿Veis como se está haciendo Más fino en la ventana Poco a poco? ¿Lo veis, no? ¿Vale? Pero no puedo hacerlo Más grueso O sea Ah, sí, sí, sí No, que yo también Tengo alfas, eh Sí, sí, sí Eso sí Pero Simplemente Vale, lo dejo así Y ya está Tampoco Quitamos esto Y ya está No, pero Ya digo, eh Es más que nada Por Por No estar a vueltas Porque ahí es donde Pierdes mucho tiempo ¿Vale? Y como digo Quiero ir terminando Algunos modelos Que he empezado en directo Porque es que he empezado La de Dios de modelos Y Y es que Vamos No tengo ni uno terminado ¿Sabes? O sea Entonces quiero Darle un poquito Final a estos modelos De directo Vale Vale Pero si no De máscara El ruido Difumina la La máscara Sí Lo que pasa Que queda como Un poco así Como Si fuera No queda como Un Como un traje O sea No sé cómo explicarlo Queda como muy suave ¿No? O sea Queda como muy Muy extraño Un poco extraño Vamos a darle Un ZRMS Aquí Guapo Un ZRMS Un ZRMS Un ZRMS Gracias. Gracias. Por cierto, que he dicho que iba a parar el directo. Un segundo, terminamos este vídeo, ¿vale? Y empezamos otro vídeo. Vosotros en directo no tenéis que hacer nada, ¿eh? O sea...